Cambio de tema, está en marcha ya la visita masiva a los panteones con motivo de las celebraciones de muertos, pero es importante que tenga en cuenta que la asistencia sí podrá hacerse a los panteones, pero siguiendo protocolos sanitarios. Dicho de otra manera, habrá reglas. Tome nota de las disposiciones para acceder a los panteones de manera particular al municipal, que es el de mayor afluencia. Hoy viernes, 29 de octubre, cierra sus puertas a las 3 de la tarde, ya está por cerrar en 20 minutos, mientras que mañana, de mañana sábado hasta el 2 de noviembre, estarán abriendo de 8 de la mañana y cerrando a las 6 de la tarde. Todos los que entren, obligatorio, cubrebocas de nariz a barbilla. A las familias solo se les permitirá entrar en grupos de 4, no podrá haber más de 4 personas en torno a algún sepulcro. Se les pide que no lleven niños. Solo 30 minutos en las tumbas que van a visitar o en la tumba que van a visitar, no más tiempo. No pueden meter alimentos ni bebidas alcohólicas, no pueden hacer montaje de ofrenda o comer ahí en torno a la tumba. No podrán entrar este año grupos musicales, ni mariachi, ni banda, ni trío, que son vaya parte de las costumbres populares. No, no podrá haber nada de eso. Entra la familia en un grupo de 4, llega al sepulcro, 30 minutos, va para afuera y no niños. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. A partir de mañana se estima que los horarios de menor afluencia sean de las 3 a las 6 de la tarde. Si usted quiere ir en un horario en el que no haya tanta gente, ese será el horario de menor afluencia. Pero lunes y martes se estima que el ritmo de acceso será completamente intenso desde que abran hasta que cierren los panteones.